Astrónomos rusos descubrieron una estrella cataclísmica polar asincrónica. Astrónomos rusos descubrieron una estrella cataclísmica polar asincrónica. Astrónomos rusos descubrieron que la estrella J0854 pertenece a una clase rara de CVs denominados como polares asincrónicos. El descubrimiento se detalló en un artículo publicado el pasado 8 de agosto en la revista ARCID. Las CV son sistemas estelares binarios que consisten en una enana blanca que acumula material de una estrella compañera muy normal. Aumentan irregularmente en brillo por un factor grande y luego vuelven a caer a un estado de reposo. Las polares son una subclase de variables cataclísmicas que se distinguen de las otras CV por la presencia de un campo magnético muy fuerte en sus enanas blancas. Algunos polares asincrónicos han exhibido una asincronía débil que no excede un pequeño porcentaje. Se supone que tales polares son asincrónicas como resultado de una reciente explosión de NOAA. Las observaciones sugieren que el estado asincrónico es inestable y estos sistemas se mueven hacia un estado de movimiento asincrónico. Hasta la fecha solo se han identificado unos pocos polares de esta clase. Ahora, un nuevo estudio de astrónomos dirigido por Alexander Kolvin del Observatorio Astrofísico Espacial de Rusia informa la detección de la nueva adición a la lista de una polar asincrónica conocida. Descubrieron que la polar J0854 muestra asincronía en las curvas de luz a largo plazo, según lo revela el Observatorio ZTF. La asincronía de la polar J0854 se reveló utilizando los datos del estudio fotométrico realizado por el Observatorio ZTF, según indica el artículo. El equipo identificó un periodo de latido de aproximadamente 24,6 días y un periodo orbital de aproximadamente 103,56 días. Durante el periodo de batido, el sistema muestra la variabilidad de brillo típica del cambio en los estados de las polares debido a la variabilidad de la tasa de acumulación. La asincronía de esta estrella se estimó en aproximadamente 0,3%. Esto resulta muy consistente a los valores de otras estrellas polares asincrónicas conocidas, ya que éstas exhiben una asincronía que no excede el 2%. Además, los astrónomos calcularon el campo magnético de la enana blanca. El resultado obtenido basado en el desdoblamiento de Sigmund de la línea Hb es de aproximadamente 28.5 mg. Sin embargo, mediante el modelo de espectro de ciclotron se encontró que la intensidad del campo magnético cerca del polo magnético es de aproximadamente 34 mg. Cuando la creación cambia de un polo a otro, se debe esperar a un cambio en el signo de la polarización circular. Sería interesante llevar a cabo observaciones espectrales de resolución de fase adicionales. Los mapas Doppler correspondientes permitirían estudiar cambios en la geometría de los flujos de acreción durante la rotación del dipolo magnético en relación con el donante, que concluyen los investigadores en su artículo publicado en García. Sí ¡ cicatino! Sí ¡ a ver! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, ahora sí ¡p musiollas fácil!